Anteriormente, en la expedición para encontrar a Jisoo, el equipo de reconocimiento del Gremio Liberación halló pistas con una familia en las montañas, pero lamentablemente no pudieron adentrarse más por el riesgo que suponía. La facción del Árbol del Mundo encontró tesoros y un arma divina en la mazmorra del Troll, que luego fueron trasladados de regreso a la aldea de Subon. Cuando los ninjas pensaron que acabarían con la facción, varios de ellos cayeron a la vez. Jisoo los interceptó y derrotó a los que quedaban fácilmente. Ella cuenta que pudo regresar gracias al rey de la cordillera, y vino por un objeto que Son-Goo tiene para entregárselo. Mientras tanto, la compañía de cazadores es atacada por otra unidad de ninjas, aunque son rápidamente derrotados por Son-Goo, quien sabía que atacaría en este lugar. Un evento de emergencia empieza, el cual enfrenta al servidor coreano contra japonés. En la primera parte de este evento, el líder del gremio Huarán se enfrenta al maestro de la espada, y tras jugar un poco con él, Okata Kira lo destruye en un duelo. Después de ver tal desastre, Son-Goo decide que irán a Busan para ayudar, y a la vez, Jon-Goo despliega las tropas del gremio Liberación para atacar. Recuerda lo que Son-Goo le dijo una vez, que el final resultante por ser manipulado por un ser que desconocen no puede ser uno bueno. Ángeles y demonios son llamados razas absolutas. Ahora, se sienten como grilletes. Negromante en solitario. Parte 24 El portal de hierro, que fue mejorado con escudos y metales mágicos, no puede aguantar más. Están presionando por todas partes. Desearían que su líder no hubiera perdido en vano, así podrían haber encontrado una forma de escapar. Él fue el principio y el final del gremio Huarán. Ahora que han presenciado tal escena, no es sorpresa que la moral sea baja todo el tiempo. Pero no se ha acabado, dice uno de ellos. Si se las arreglan para aguantar, el tiempo para el siguiente evento de selección llegará. Entonces podrán elegir la opción de duelo y refugiarse en algún lugar en el tiempo restante, ya que otras batallas además del duelo están prohibidas. Escapar en tan poco tiempo no es factible, pero tampoco pueden quedarse a morir aquí. La barrera ha sido destruida. Los enemigos se dirigen hacia el campus. Ahora han perdido la esperanza. Hicieron cuanto pudieron. No esperaban morir de esta forma tan patética. Esto está siendo transmitido. La gente de alrededor del mundo los verá ser destruidos, incapaces de hacer nada contra ellos. No pueden hacer otra cosa, ya que son débiles. En la guerra pasada, sus antecesores también cayeron en la guerra contra Japón. Ahora que no tienen opciones, solo pueden esperar que un rayo caiga del cielo y lo salve. También caen flechas. Cubrirse con escudos bastará. ¿O eso es lo que pensaban? Observan por la ventana lo que está sucediendo. Se concentran en el techo de donde las flechas vinieron. Es un arma divina. Son los esqueletos gigantes y los no muertos. Ese hombre está aquí. Las funciones corporales disminuyen debido a una energía desconocida. Estadísticas disminuidas en tres. Mientras tanto, en la base del gremio Yamato, canal oficial en vivo, el servidor coreano contra el servidor japonés. Es una batalla tonta. Aunque no es un evento de apuesta, es un evento que da premios especiales por sorteo. Predicción del ganador. Bando atacante japonés, 64,8%. Bando defensor coreano, 34,2%. La diferencia en votos es grande. Es una prueba de que el servidor japonés ocupa una gran parte de la percepción de la gente de todo el mundo. Las reacciones no son malas tampoco. La mayoría están apoyándolos. Si hay algo que le molesta al maestro de la espada, es que no hayan acabado con la gente del nigromante y la compañía de cazadores. Aunque en realidad, de esta manera es aún mejor para él. Este es un festival para la gente de todo el mundo, por lo que no debería tener un final tan aburrido. Debería ser uno grandioso. Dejarán que el mundo sepa del gremio Yamato al tomar la cabeza del nigromante como trofeo. El hecho de que fallaran al tomar su cabeza puede significar que Suzuki-ren está muerto. Él fue enviado bajo el pretexto de proteger la ruta de escape de la unidad. En esa situación, ya que se resiste a matar, debe haber muerto a manos del nigromante. Okatakira planeaba matarlo de todas formas después de que acabara la misión, pero no sabe si es algo bueno que no lo hiciera él. Se estaba sintiendo inquieto sobre eso, ya que habían estado comiendo y cazando juntos por un largo tiempo. Él habría tenido el honor de convertirse en la piedra angular de la gran expedición. Un ninja avisa sobre la aparición repentina del nigromante. Esto emociona enormemente a Okatakira. Aún tras ser atacados desprevenidos, todavía son un gran número y su moral está arriba. Definitivamente no son gente que se deba subestimar. Los ítems que tienen equipados son de los más excelentes de todas las fuerzas a las que se han enfrentado a Sunwoo. Como no han tenido grandes batallas contra otros jugadores, deben haber cazado monstruos consistentemente. Precaución. Nube venenosa toma forma en el área. Son advertidos sobre la lluvia. Rápidamente se ponen impermeables. Si se topan con no muertos, se desharán de ellos con su habilidad. Nunca se sabe cuándo explotarán. También hay que prestar atención a los cielos. Si los guivernos bajan, desplegarán los escudos rápidamente y congelarán sus alas con magia. Su estrategia es congelar la horda antes de que los más grandes se acerquen, mantenerse juntos como uno solo y moverse sistemáticamente. Lo han estudiado bien ahora que vienen a por él. Usualmente es el caso en el que los objetivos se reúnen y se acaban con todos juntos. Aquí ellos están pegados, cada uno con un rol en específico, con el fin de bloquear ataques de amplio alcance. Pero aún si hacen eso, para todo lo que sirve es para comprarles unos minutos. Los esqueletos aparecen de forma indefinida, por lo que mantienen las brechas cerradas. Poco a poco esa brecha se hace más grande. A medida que pasa el tiempo, la diferencia crece. Mientras que los jugadores no pueden resucitar, el que vaya contra el negromante tendrá que aguantar el daño durante una hora, razón por la cual muchos enemigos intentan asesinarlo a él primero. Intentan romperlos en pedazos y congelarlos, aun si les cuesta mucho maná. De esta forma, no podrán resucitar. El suelo empieza a temblar, anunciando la llegada del Imugi. Consideran que fue un movimiento equivocado. Este lugar tiene muchos edificios, por lo que las criaturas de gran tamaño tendrán problemas moviéndose. Se mueve por los lados solamente, no puede voltear su cuerpo, así que simplemente intentarán congelarlo. Repentinamente, el Imugi se detuvo. Está bloqueando su ruta de escape, y ahora los Guivernos se han vuelto. Están soltando rocas. Usarán los escudos para protegerse. Producción de Golems A primera vista se ven como mechas poderosos, pero sabe que son falsos. El acabado rugoso en la superficie. La unidad motriz carece de elementos de ingeniería. La ausencia de un diseño que equilibra la movilidad y una estructura compleja. Desde tiempos antiguos, Japón ha sido la tierra de los superrobots. No hay forma de que uno falso de baja calidad pueda contener la grandeza de uno real. Orgullosos, los hombres gritan que los robots falsos se alejan porque no pueden destruir la barrera. Además, critican que no tengan propulsores. Ambas invocaciones hacen oídos sordos a las quejas, y se proponen realizar su siguiente movimiento. Están levantando el asfalto. Estos hombres desconocen sus intenciones. De pronto, el agua envenenada sube hasta sus tobillos. La mayoría de este campus de Busan está localizado a una gran altura. Si bloquean el agua que fluye hacia abajo, el agua de la lluvia se acumulará. Ambos robots consideran esto como venganza por los insultos que recibieron. La unidad del otro lado se apresura a rescatarlos, preparando los antídotos. Escogieron hacer la única cosa que se supone que debían evitar. Romper el terraplén. Ancelación de invocación. Provocaron un tsunami de agua envenenada. Los magos que montan a los guivernos están liberando magia de hielo para provocar la lluvia. Si el agua que baja de la montaña se acumula, no podrán con ella. La unidad arrasada por el tsunami bebe el antídoto mientras tanto. Están seguros de su habilidad física para salir de esta. Los peces esqueletos aparecen para destruir sus esperanzas. Es por falta de experiencia. Esto es lo que pasa cuando uno no mantiene la cabeza fría durante una guerra. El agua fluye hacia abajo con mucha fuerza. Aprovecharán este momento y despejarán el campo de batalla. Se detiene la batalla. Por favor seleccione el segundo evento de batalla. Bando defensor, el servidor coreano elige. ¿Ya se acabó el tiempo? El representante del bando coreano ha cambiado. Nuevo representante, Yu Song-woo. Okata Akira le habla al nigromante a través de unos drones. Él entiende que Song-woo vino en respuesta a su solicitud. Entonces solo hay una opción correcta. Será un duelo. Debes seleccionar la opción de duelo. Así probará su habilidad al mundo. El maestro de la espada quiere que le demuestre lo que vale. ¿Un duelo, dices? ¿Qué clase de sinsentido es ese? El servidor coreano ha seleccionado guerra total. El área de batalla estará limitada por un minuto. Esta será reducida. La batalla acabará en 60 minutos. Decepcionado. Okata Akira insiste en que lo enfrente. Pero Song-woo destruye los drones. Solo hay una forma en la que puedo probarme a mí mismo. Y es escuchar de mi enemigo, que no le gusta como lucho. El área de batalla ha sido escogida. Busan entera. El área se reducirá en 10 minutos. 5.000 metros cuadrados. Ahora, volvamos a lo que estábamos haciendo. Mientras tanto, el gremio de liberación. Las preparaciones para la guerra no se terminan. Se preguntan si en algún momento lo harán. Dado que invadieron Busan, nunca podrá saber y hasta dónde el enemigo se adentrará. Varios están viendo la transmisión del sistema de la guerra en Busan. En cierto momento, el tema de la transmisión cambió de guerra a una película de terror. Los zombies aterran a los inexpertos invasores japoneses. El área se reducirá en 60 segundos. Reportan que los han perseguido al norte y matado a todos. El oeste también está despejado. Duración del estado de la parca, Yanubis. 14 minutos. Mmm, lidiar con el santo de la espada con este tiempo restante sería demasiado. Ese tipo es un monstruo. No pudo más que reconocerlo. Con el fin de pararlo, desplegué un gran número de no muertos. Pero todo lo que pudieron hacer fue comprar algo de tiempo. Aun si yo fuera, no sería diferente. Si es un espadachín del mismo calibre que Yisú, entonces mi cabeza caería antes de que me diera cuenta. Como se esperaba, él es peligroso. Hanhou pregunta si está bien dejar al jefe campar a sus anchas. Okata Akira podría estar cansado de tratar con los interminables no muertos. Sugiere acabar con él rápidamente. Suzuki Ren advierte que está fingiendo. El maestro de la espada no se quedaría sin aliendo por esta batalla. Si saltan sin pensarlo, él cortará sus cabezas. Lo trajeron aquí para cooperar. Y él lo hace porque le apuntan a la espalda. Está bien. Excepto por el grupo de pequeña escala que el santo de la espada trajo consigo. Todos los demás han sido aniquilados. Hemos ganado. El servidor coreano ha ganado la guerra total. Un buff de victoria es dado al servidor. El poder defensivo aumentará por una hora en un 30%. Los del gremio Hwaran agradecen que haya terminado. Ellos no tenían fe en que el necromante viniera hasta Busan. Reconsideran su imagen sobre él, piensan que es buena persona y sugieren unirse a la facción del árbol del mundo. Todo lo que queda ahora es encargarse de ese loco espadachín. Otro miembro del gremio se acerca, avisando que no ha terminado. A través de la transmisión del sistema, se puede ver una flota viniendo en esta dirección. Solo le quedan 5 minutos a la forma Nubis. Pelear por más tiempo sería arriesgado. Incluso las tropas que vinieron de la facción del árbol del mundo son solo 30. Y eso que todos son magos con alto equipamiento. Los del gremio Hwaran seguirán las órdenes del necromante, ya que es el representante actual del servidor coreano. Tienen confianza en su estrategia y tácticas. Protegerán Busan si hay una forma. Solo tiene que darles instrucciones. Entonces recojamos nuestras cosas. No tenemos una forma. Abandonaremos Busan y escaparemos. El gremio Hwaran era el mejor de Busan. Aunque perdieron la guerra, los supervivientes son alrededor de 1.000. Es un número más grande del esperado. Pero todos están en mal estado. No se puede evitar. El efecto del aliento del abismo que la sociedad de la evolución liberó es muy fuerte. A excepción de algunos de ellos, quienes fueron tratados con pociones. El resto son pacientes. La vanguardia del gremio Yamato eran de más de 2.000. El tamaño del equipo de seguimiento sería de al menos varios miles. Como Sungu se temía, necesitarán refuerzos. Han-Ho considera que es una pena. Si el área circundante estuviera bajo su influencia, habrían tenido gremios a los cuales pedirle ayuda. Tendrán que aumentar la distancia de alguna manera. Después de aguantar por 24 horas y comprar algo de tiempo, usarán el evento de batalla para darles un golpe. Repetir este proceso es todo lo que pueden hacer. La guerra total, la captura y el duelo, ninguna de las opciones les da ventaja. Y antes de eso, si no derrotan al santo de la espada, esta guerra no acabará. Fueron incapaces de frenarlo, aún después de enviar a los monstruos de las mazmorras cercanas hacia él, usando las invocaciones. Han-Ho le pregunta a Ren si el santo de la espada tiene algún tipo de debilidad, pero él se resiste a hablar. De repente, Sungu le dice también que el santo de la espada no mantiene sus promesas. Tal parece que Sungu sabe cosas sobre él. El chico cuenta que no tiene otra opción. Antes del apocalipsis, e incluso después, nunca tuvo elección. Kyushu, Japón, antes del fin del mundo. Hitorio, un pequeño dojo de esgrima en una esquina en el centro de Kyushu. Yuishin Hitorio, Hokushin Hitorio e Itoshoden Mutoryo son llamados igual que las muchas otras sectas en Japón, pero son dojos que no están relacionados para nada. Le enseñaron que una espada es un arma para matar, solo es una herramienta. Pero aunque sea una mera herramienta, su valor cambia si contiene una historia. Su espada Hitorio es de ese tipo. La espada que la esposa le dio al esposo, esperando que regresara vivo de la guerra. La espada que el maestro le entregó al discípulo, esperando que lo protegiera en este difícil mundo. La espada que fue entregada con la esperanza de que el vasallo se convirtiera en una persona honorable. Aunque todas ellas son simples espadas, fueron usadas con cuidado, como si fueran objetos que contenían el corazón de alguien. Pero el destino de una espada es ser arruinada, no importa cuánto mantenimiento le des. Al bloquear, cortar o agitar, tras todo ese trauma, ésta se rompe. Pero aún así, no puede dejar que se rompa. El tipo de esgrima que usa el objeto precioso sin arruinarlo. El tipo de espadachín que usa el objeto precioso sin arruinarlo. Debía analizar su propia condición, así como el estado del enemigo. Y además de eso, perfeccionar sus habilidades hasta el límite, por el tiempo de esgrima que minimiza el impacto en el arma. Él ha estado entrenando desde que es pequeño. Aunque era duro, él tenía talento. Pero no era lo que él había escogido. Un día se reunió con un amigo que llegaba tarde a un encuentro. Mientras lo empujan, Ren menciona que vio algo como la ventana de un juego en el cielo. Como esperaba, su amigo fue regañado por su amiga. Vinieron a una convención de manhua y anime. Ren no esperaba que hubiera tanta gente reunida. Su amigo, muy animado, le cuenta que aunque es una subcultura, sigue siendo la mejor del mundo. Su amiga Haruka pregunta si está bien que Ren esté aquí. Estuvo ocupado entrenando en el dojo con su padre. Él responde que debería estar allí, pero esa no fue su elección. Tiempo atrás en casa, el dojo de la familia Suzuki. Él ha superado las habilidades de su padre como sucesor delitorio. Aún así, pasa tiempo con sus amigos y se rehúsa entrenar. Ren no cree que las habilidades con la espada sean necesarias hoy en día. Ya están en el siglo XXI, la era de la civilización científica. Aún se afilase sus habilidades a través de un entrenamiento extremadamente duro en que él las usaría. Día tras día, el número de miembros oficiales disminuye y solo quedan dos. Y nunca pudo jugar como se debe con sus amigos Kenta y Haruka. Su padre lamenta que eso sea así, pero alguien debe heredar el dojo. Es por eso que está preocupado, por el dojo que ha sido heredado por generaciones, no por él. Ren se fue de casa sin terminar la conversación con su padre. Ren se pregunta en qué pensaba su padre. Aún si tiene talento para la espada, ¿cómo se supone que viva de ella? Kenta opina que es mejor que no hereda el dojo. Desde que son pequeños, solo ha pasado por momentos difíciles y siempre estuvo lleno de heridas debido a su entrenamiento. Kenta dice que en realidad a Ren le gusta el manhua y el anime. Su futuro aún no está decidido. Propone que se convierta en otaku antes de heredar el dojo. Pero esa no es una profesión. Sin duda sería divertido, pero no podría vivir de eso. ¿Cuál crees que es la mejor clase para sobrevivir en un mundo caído? Algunos piensan que es algún tipo de evento de convención y otros que se fue la luz en la instalación. Ren deduce que no puede tratarse de un evento. Aún si están dentro de un edificio, no hay manera de que se vuelva tan oscuro solo porque se fue la luz. Las cartas que contienen las clases a elegir aparecen. Kenta, quien conoce sobre este tipo de cosas, les explica qué pasa mucho en las novelas. Deben escoger una carta rápido. Siendo ese el caso, algo grande va a pasar pronto. Ren decide escoger una carta con el mayor número de estrellas. Ha seleccionado una carta de clase. Kenta escogió al luchador y unos guanteletes cayeron. Supone que ahora se trata de obtener habilidades y cazar para hacerse más fuerte. Haruka es una sanadora y tiene un báculo. Entonces, Ren deduce que sueltan armas basándose en la clase, pero él no está recibiendo ningún arma. Aún tras escoger la clase de espadachín, se pregunta si escogió mal su clase. La luz volvió tan pronto como se acabó el tiempo. Las personas deciden salir fuera. Al saber sobre estas cosas, se han dado cuenta de que esto no es ningún evento. Es todo real. Y cosas como goblins podrían aparecer. Los gritos de dolor no tardaron en llegar. Tratan de mantener la calma. Aunque son muchos, podrían lidiar con ellos, ya que son solo goblins. La esperanza de sobrevivir se desvaneció con la llegada del orco. Ren y sus amigos lograron sobrevivir. Kenta no entiende por qué el tutorial para principiantes es tan difícil. Las novelas, los manjuas y los animes. La reacción de la gente fue rápida, porque habían visto obras con situaciones similares. Pero el número de monstruos es abrumadoramente grande. Los monstruos aparecen continuamente, donde la gente está reunida. Ya que el equipo de rescate no ha llegado aún, probablemente no es el único lugar donde está pasando. Tienen que encontrar una forma de sobrevivir por su cuenta. Kenta intenta calmar a Haruka, diciendo que al menos Ren escogió una clase con una calificación alta de estrellas. Ren se encargó de la mayoría de orcos también. Sin embargo, la espada con la que estuvo luchando ya está en muy mal estado. Es desafortunado, pero no durará mucho. No puede equiparse con otra cosa que no sea una espada, y no pudo escoger la carta de habilidad que aparece cuando se sube de nivel. Debe haber algún tipo de ventaja, pero hay demasiadas restricciones. En esta situación, esta clase de cinco estrellas, el santo de la espada, es como veneno. Cinco días después del apocalipsis, Ren tiene que decidir. Debe hacer su elección si quiere sobrevivir. Están privados de dormir, y ha pasado un buen tiempo desde que se les acabó el agua y la comida. Ya no tienen medios para mantener su fuerza física. Por otro lado, como el número de personas ha disminuido, los monstruos se han dispersado y hay menos de ellos cerca. Ren puede salir él solo, incluso sin un arma. Pero él no quiere hacer eso. Esa no es una opción. Ambos de sus amigos le piden a Ren que salga de aquí solo. Él se altera, pero no le están diciendo que los abandone. Puede salir de aquí y encontrar a alguien que los ayude. Ya que los monstruos no pueden encontrar gente, han empezado a pelear entre ellos. Y quizás porque solo tres de ellos sobrevivieron, los monstruos ya no vienen. Solo son ellos dos, por lo que podrán aguantar hasta que vuelva. Es una tontería. Ren no cree encontrar a nadie que pueda ayudarlos. Con la ciudad en este estado, ¿dónde podría encontrar supervivientes? Incluso si los encontrara, no le ayudarían. No vendrían a este lugar lleno de goblins y orcos. Kenta también lo sabe, y le pide que sobreviva. Ren se fuerza a tomar una decisión. Cuando se escuchan gritos viniendo de fuera, son gritos de monstruos. Algo sucedió. Los monstruos se dirigen a un solo lugar. Al ver esto, suponen que el equipo de rescate vino por ellos. Entonces los tres deciden salir fuera. Se preguntan cuántos del equipo de rescate vinieron. Todos los monstruos cercanos se fueron por ese camino. Por ahora se acercan lentamente para no atraerlos. Es el padre de Ren. Él ve con satisfacción que su hijo sigue vivo. Para él no había forma de que Ren estuviera muerto. Creían que era el equipo de rescate, pero vino él solo. El padre de Ren está sangrando demasiado. Se enfrentó a los monstruos en ese estado. Su padre temía lo peor. Temía no poder ver a su hijo de nuevo. Ren se pone nervioso. Esto no puede ser en serio. Él sabe que su padre es fuerte. Pero no así de fuerte. Aún mientras la enseñaba, él tenía miedo. Esa era la única manera que tenía su padre de sobrevivir. Por lo que no pudo hacer más que enseñarle a usar la espada. El mundo está cambiando rápidamente. Se preguntó si era correcto enseñarle esas habilidades. Siempre tuvo miedo. Preguntándose si era un obstáculo para el hijo que crió él solo. Pero ahora está aliviado por haberle enseñado a usar la espada. Agradece a Dios. Él definitivamente sobrevivirá en un mundo como este. Fue justo como su padre dijo. Pudo sobrevivir en este mundo gracias a las habilidades con la espada. También fue muy compatible con la clase del santo de la espada. Hubo varias restricciones antes, pero las estadísticas aumentaron a medida que subía de nivel. Y aunque no podía usar habilidades, las extraordinarias aptitudes físicas lo compensaban. Al ayudar a la gente, había logrado construir una pequeña reputación. Fue entonces que reenconoció a Ukata Akira. Él escuchó sobre el santo de la espada que estuvo salvando a la gente. Y ve que todavía es un niño. Le aconseja ser cuidadoso con que su nombre se conozca entre la gente. Ahora que el mundo está así, malas personas tendrán como objetivo a los famosos aún más. Sin saber qué hacer, Ren les pregunta qué están haciendo aquí. Si se refiere a esto, simplemente quería hacerse el único amigo de ese famoso chico. Ren no había pensado en las intenciones maliciosas de las personas. ¿Qué tan lejos pueden ir en un ambiente como este? Tras derribarlo, Ren se lanza a terminar con el monstruo. Ukata Akira no le deja cazar a los monstruos jefe por su cuenta. Se decidió que cazarán juntos porque Ren dijo que no le haría daño a las personas. Aunque él tome la mayoría de la experiencia al dar el último golpe, le recuerda que son amigos cercanos. Experiencia, recompensas, misiones ocultas, él lo tomó todo. Incluso su reputación. La gente creyó que él era el santo de la espada. Todos pensaron que fue él quien salvó a tantos. Un par de personas hablan sobre un rumor de que el maestro de la espada era joven. Luego de escucharlos, Ukata Akira le dice a Arahata que ha estado pensando en algo. Que debería empezar a preparar la despedida de su amigo. Todos esos hechos fueron los que lo trajeron aquí. Hanhou empatiza con él. Se ha esforzado bastante. Después se acerca a Songwoo diciendo que Ren es similar a ellos. Pero las cosas se enredaron completamente para él. Es como si fuera un final malo. Los sobrevivientes intentando formar grupos y un vampiro que tiene a las personas como objetivos. Ellos también podrían haber terminado así. Pero en su lugar, ellos casi mueren en varias ocasiones mientras cazaban o entraban en una mazmorra. Ren cuenta que la última orden que recibió fue la de ayudar a la unidad ninja a eliminar al nigromante y luego retirarse. Él dijo que liberaría a Kenta y Haruka, a quienes mantienen capturados. Songwoo cuenta que se enteró a través de los recuerdos del jefe ninja de la primera división. Repentinamente, enemigos aparecieron al frente. Los hombres bestia están haciendo su movimiento. Debe tratarse de la sociedad de la evolución. Hanhou avisa que los enemigos vienen desde el cielo también. Es una incursión aérea. La sociedad de la evolución viene por tierra y la unidad ninja por el aire. Están rodeados. Songwoo intenta pensar en cómo proceder. Tienen a gente herida, por lo que retirarse con tantos va a ser difícil. Por los lados, edificios y montañas los están bloqueando. Podrían ir dentro de estos edificios, pero así solo se quedarían atrapados hasta morir. Se han topado con un nuevo obstáculo. Hanhou propone usar el camino del demonio. Si usan eso, definitivamente no tendrán tiempo para prestarles atención. Pero aún si Songwoo y los demás logran sobrevivir, los miembros del gremio jugarán, como las personas heridas, morirán. Primero que nada, deben estar listos para la batalla de nuevo. No hay otra forma. Tienen que aguantar aquí mientras busca otras opciones. La unidad ninja aterrizó. Reciben la orde de matar primero a los arqueros. Habilidad ninja. No se preocupen. Retírense. Yo defenderé este lado apropiadamente. El líder de la unidad ninja lo mantiene ocupado, mientras el resto va a por los arqueros. No pasarán. Cadenas del abismo. Al ver lo fuerte que es Min Sok, los ninjas deciden encargarse primero de la terraza en la que se encuentran antes de cruzar. Superior diestro. Por favor vaya. Va en línea recta y se aleja. Y vuelve con su habilidad giratoria. Tratan a diestro como un mero esqueleto con una espada poderosa. Y ahora usa cobardemente un arma de fuego. El sargento Kim reporta que detuvieron los ataques en las terrazas, pero la mayoría de las defensas en el primer piso han sido atravesadas. La situación no se ve bien. No podrán aguantar mucho. La unidad principal del enemigo ha aparecido. Okata Akira se alegra de finalmente ver al nigromante cara a cara. A los soldados les preocupa que se acercaran tanto. Aunque derrotaran a muchos, todavía queda la unidad de gigantes. Los ninjas vienen de nuevo y son muchos más esta vez. No escatimarán en flechas. Deben dispararlas todas. Dejan caer granadas. Tienen que desplegar una barrera mágica pronto. Es un cartucho de humo. Los soldados no pueden ver nada. Avisan de tener cuidado. Hanho reta a los ninjas a enfrentarlo, en lugar de ir a por las otras personas. Arahata trae un mensaje del santo de la espada. El nigromante pagará por el crimen de burlarse de él con la cabeza de su camarada. Suzuki Ren lo protegió, por lo que Arahata pregunta si los está traicionando. Hanho también le pregunta si están del mismo lado ahora. Arahata le advierte sobre sus dos amigos. Si quiere que vivan, debe matar a los enemigos. Hanho supone que ahora es su enemigo. Sungu menciona que el santo de la espada ya dio una orden para matar a los amigos de Ren. Sorprendido, Arahata por poco le pregunta cómo lo supo. Él leyó los recuerdos de Gato de la División 1. Okata Kira le dio una orden deshacerse de ellos, dado que ya no necesitan la correa del perro. Sin poder ocultarlo más, Arahata grita que Ren es un insulto a la existencia del santo de la espada. Tiene una clase basura que no puede usar habilidades, y por el nombre que tiene esta clase, Okata Kira pensaba librarse de Ren de igual forma. Además, Arahata piensa igual. Ren. Asesinato del hombre. Desvió su ataque. Ren piensa en sus amigos Kenta y Haruka. Él grita muy furioso que Akira lo engañó, y él escucha su voz a lo lejos. Entiende que Ren sigue vivo. Ahora tiene aún más opciones de entretenimiento. Es otra pantalla de humo. Cuando Hanho le iba a pedir que se calmara para poder pelear, Ren ya no estaba. No hay que distraerse pensando en él. Los enemigos están por todas partes. Son Gu pensaba reservar el despertar y la divinidad para la peor situación, pero ya no puede posponerlo más. Son llamas azules. Jisoo ha vuelto. Son Gu pregunta cómo logró llegar hasta aquí. El gremio de liberación también vino a la batalla. El territorio del templo es declarado en el área. Todos los aliados obtienen un efecto automático de curación, 2% por segundo. Todas las estadísticas de los cruzados aumentan en 7. Todos van contra el enemigo. Afortunadamente no llegaron tarde. Jisoo cuenta que completó una misión oculta, y luego de saber que la batalla comenzó en Busan y pedirle al rey de la cordillera su ayuda, él le dio algo llamado piedra de transporte. Es el mismo ítem que le permitió moverse a Busan, y él simplemente se lo dio. Jisoo trajo el equipo de cruzados con ella. Parecía que necesitaba refuerzos. Los trajo, ya que entre aquellos que pueden ayudar, ellos son los más fuertes. La verdad, llegó por los pelos. Sí que necesitaba refuerzos. Gente herida, sin suficientes tropas, y ataques desde ambas direcciones. Fin de la parada libre de batalla. Por favor elige el tercer evento de batalla. Bando atacante, el servidor japonés escoge. Guerra total, captura o duelo. Tiempo restante, 5 minutos. Otra vez tiene la opción de escoger, y tiene claro qué será. No podrá huir esta vez. Piensa aplastar al nigromante. Ambos servidores escogieron el evento número 3 como duelo. Se establecerán los grandes guerreros de cada bando. En caso de ganar, el servidor recibirá un buff. Gran guerrero del servidor japonés. El camino de Yamato. Gran guerrero del servidor coreano. Indefinido. Jisoo ve que se trata de aquel que mató al maestro del gremio Hwaran. El resultado fue desastroso. Ella pide permiso para enfrentarlo. Han-ho advierte que ese tipo no es ninguna broma. Son-ho opina que un duelo es un escenario que encaja con Jisoo más que con él. Pero de acuerdo a sus cálculos, no está seguro de que ella pueda ganar tampoco. No tiene de otra que confiar completamente en su juicio. Con confianza, ella dice que es un duelo uno contra uno, con nadie interfiriendo. Es una condición más que perfecta para ella. Antes de entrar, le hace entrega de un objeto. Es un regalo que seguro que encaja con él. Sin duda, un muy buen regalo. Juegante del rey de las sombras. Rango legendario. Efectos. La estatística de vitalidad aumenta en 6. Al controlar una sombra dentro del campo de visión, la información visual y auditiva se obtiene. Sucesor del rey de las sombras. Reliquias reunidas. 4 de 4. Has completado la misión oculta de recolección. Sucesor del rey de las sombras. Las recompensas están siendo enviadas. Colona del rey de las sombras. Ahora, Jisoo le pide por favor que la coloque como gran guerrera. Ella terminará con este juego. Duelo. Gran guerrero del servidor coreano. Jugador 3-3-9. Cada uno debe ir a la localización designada en los próximos 10 minutos. Una vez comience el duelo, otras batallas están prohibidas. Okatakira libera una aura asesina. De nuevo, el nigromante ha ignorado su propuesta. Ambos bandos están reunidos en el lugar designado. Jisoo y Okatakira están uno frente al otro. Él mira a quien le han traído esta vez. Le resulta molesto. Ya lo había dicho una y otra vez, pero a quien quiere es al nigromante, no a los debiluchos. Supone que Son-Gun no tuvo la confianza para salir él mismo, y por eso envió a alguien a morir en su lugar. Jisoo responde que él no vino, porque no había necesidad de que se presentara. Ella confía en que puede ocuparse de Okatakira. Desafiante, él libera su aura, y le pregunta si no ve qué tan fuerte es. Sin embargo, ella puede verlo muy claramente. Parece que él no puede verla claramente todavía. No tiene por qué asustarse, apenas está comenzando. Que el duelo comience. Activando instinto de caza. Si la batalla dura por 120 segundos, el inicio de la caza estará disponible. La presa ha sido designada. Precaución. Has caído bajo el apagón del depredador. Todos tus sentidos están adormecidos. Menos 50%. Luchar así sería peligroso. Tu fuerza de voluntad calmada restaura parte de tus sentidos. Todos los sentidos recuperados en un 40%. Jisoo desapareció. Usó la habilidad de aparecer instantáneamente mientras lee los movimientos del oponente. Rastreo de huellas. Akira ahora entiende que ella no es del montón. Irá con todo lo que tiene. La fuerza de esta mujer no es normal. Su estadística de fuerza física no es ordinaria. Jisoo comenta que a pesar de su actitud arrogante, Akira es bastante débil. Él también puede usar esa habilidad. Akira presume de su capacidad para usarla. Explica que esta es la forma de usar las habilidades de espada. No solo cargar como un jabalí salvaje. Hanjo se ofende por Jisoo. Es cierto que ella es más fuerte que un jabalí salvaje, pero ella sigue siendo una mujer. Ahora es su turno de nuevo. Si tiene algo que mostrar, que lo haga. Jisoo le advierte que si lo hace, él morirá. Akira se ríe de ella. Se pregunta si la especialidad de los coreanos es la bravuconería. Con solo intercambiar choques de espada, ya ha terminado de analizarla. Solo es un caparazón vacío que blanda la espada con poder, pero sin técnica. Dicho esto, será su fin. Al principio estaba sorprendido por su seguimiento de huellas, pero la manera en que usa su espada es terrible. Akira se alegra de haber recibido algunas lecciones de esgrima de Suzuki Ren. Puede ver claramente los fundamentos de los que carece en los movimientos de Jisoo. Por supuesto, no cree que eso se compare con las habilidades. Jisoo dice que ya han pasado dos minutos. Iniciar la caza ahora está disponible. Activando por un minuto. Todas las estadísticas aumentan drásticamente en 60. El poder de ataque contra la presa aumenta drásticamente en un 50%. Akira no imagina contra lo que se está enfrentando. No es que su esgrima se haya vuelto más sofisticada, sino que el oponente se ha cambiado a sí mismo. Una fuerza tan poderosa que no le da tiempo a contraatacar. Una velocidad que hace difícil analizar sus movimientos. Está perdiendo contra alguien que no conoce siquiera lo básico del esgrima. Ren una vez le preguntó si un guerrero que entrenó su esgrima al límite podría vencer a un elefante. Tuvieron suerte en esta mazmorra oculta, pero lo que intenta decir es que deberían evitar oponentes con habilidades difíciles de vencer. Akira responde que ese sería el caso de alguien como Ren, quien solo pelea usando técnicas de espada. Pero es diferente si puedes usar habilidades. Con ellas, puedes vencer incluso a un elefante. Lo conveniente de poder usarlas en el momento en que las aprendes sin entrenamiento. Y su poder es algo con lo que Ren ni siquiera puede soñar, a pesar de haber usado su espada toda su vida. Gracias a las estadísticas que obtuvo de varias mazmorras al subir de nivel, ahora Akira es el que tiene habilidades abrumadoras con la espada. No hay elefante que pueda enfrentarlo. Ren siente curiosidad por el momento en que se encuentra con un verdadero elefante. Akira piensa retroceder. Salir de esta tormenta de espadas es su prioridad. Pero no lo consigue. Carece de velocidad, por lo que debe encontrar otra forma. El impacto se está acumulando en todo su cuerpo. Está en su límite. Frustrado y confundido, se pregunta cómo pudo superarlo con pura fuerza bruta. Ella ya se lo había dicho, que moriría si mostraba su siguiente movimiento. Akira grita lo harto que está de la mujer elefante, haciendo que Jisoo se enfade. El jugador 3-3-9 del servidor coreano ha ganado. Un buff de victoria es dado al servidor. El poder de ataque aumentará por dos horas. Los japoneses perdieron a su líder y están confundidos, mientras los coreanos celebran haber protegido a Busan. Sabían que Jisoo ganaría. Ese santo de la espada bastardo se atrevió a llamar la elefante. Han-ho nunca había pensado en eso. La cabeza de Akira está levitando. Su cuerpo se está regenerando. Lo ha obligado a recurrir a su última opción. No les perdonará lo que hicieron. Ha aumentado considerablemente de tamaño. Él ya no es humano. Son-guda un paso al frente, diciendo que se encargará de aquí en adelante. Después de todo, su especialidad es lidiar con tipos grandes. Lo reta a venir por él. Lo hará a pedazos. Rápidamente, Jisoo advierte que el verdadero problema está arriba de él. Se les dificulta respirar. Todo el mundo tiene que retirarse. Es aliento del abismo. Tu maná aumenta drásticamente debido al aliento del abismo. La sociedad de la evolución está tramando algo. Ellos deben saber que esto le da un buff. El aliento del abismo se acumula en tu cuerpo. No sé lo que están planeando, pero sea lo que sea, me encargaré de todos hoy mismo. El tipo restante para la parca y anubis aumenta. La conservación del despertar es un aliento del abismo muy poderoso. Han hecho un ítem el cual está a un nivel diferente del anterior. Jisoo reúne a todos y salgan de aquí inmediatamente. Yo los alcanzaré lentamente mientras mantengo vigilados a los alrededores. Son-gu alcanza a ver a los hombres bestia de la sociedad de la evolución. Parece que piensan llenar el lugar con el aliento del abismo, aunque todo indica que Sang-gu no es objetivo. El aliento del abismo se está acumulando en tu cuerpo. El tiempo de enfriamiento para tus habilidades se reduce. Cerca de 5.000 miembros del gremio Yamato, sus aliados, están muriendo. Entonces esta locura fue su plan desde el principio. Un transporte aéreo se acerca hacia el campo de batalla. El Akira transformado asume que esto significa que lo han traicionado. Del interior de la nave, un tentáculo viscoso emerge. Los locos de esa sociedad han hecho un experimento aberrante. Para Sang-gu, esa cosa se siente más bizarra que un monstruo. También está absorbiendo el aliento del abismo. Y no solo eso, se está llevando las almas. Esa cosa también se las traga. La voz de un joven hombre saluda al nigromante. Le dice que ha pasado un tiempo desde la última vez. ¿Ha pasado un tiempo, dices? Es la primera vez que Sang-gu ve este cuerpo, pero ya lo conoció con un cuerpo diferente. Tú eres el líder de la sociedad de la evolución. Doctor, el nombre de los clones que ocupan la mayoría de los primeros 20 rangos en el servidor. Entonces, ¿cuál es tu número? El doctor responde que eso no importa, porque al fin y al cabo, todos ellos son solo uno. No solo él, sino que también el nigromante, incluso los cuerpos que yacen alrededor. Todo debe volverse uno. Ese es el final de este juego. Así que tu plan era traer al servidor japonés. Es astuto. Le aplaude por eso. Otro clon ya le había dicho antes que él está investigando la muerte. Pero para conseguirlo, se necesitan muchas muestras. Necesita vidas que mueran fácilmente. Es por eso que la guerra era necesaria. Y esto es el resultado de todo eso. Le presenta oficialmente a la quimera, la criatura definitiva creada a partir de la investigación sobre la muerte. El ser equivocado de la muerte. Misión de caza. Elimina a la criatura creada por un jugador. Quimera. Recompensa. Habilidad exclusiva. Aquellos que engañan a la muerte llevan a cabo rituales basados en falsas creencias. Y el resultado de estos ha hecho su aparición. Si la amenaza no es eliminada rápidamente, este grupo irá más allá de engañar a la muerte, al punto de hacer que la muerte no tenga significado. Para que ninguna existencia que pueda enfrentarse a la muerte permanezca en este mundo. Si no se trata rápidamente con el objetivo, este se convertirá en un ser que no se puede manejar fácilmente. Tu decisión influirá en tu destino. Entonces debería estar aliviado. De acuerdo a la misión, ahora es el mejor momento, cuando esta cosa está más débil. Mientras más tiempo pase, más grande se hará y cambiará de forma. Se vuelve más fuerte al absorber almas. Volverse un solo cuerpo. ¿Eso es todo? ¿La humanidad siendo comida por ese monstruo? Para el Doctor es un buen futuro, un buen clímax. Se irán juntos al siguiente escenario como uno solo. Investigó a fondo el poder del necromante. La quimera completará su muerte cuando lo absorba. No te equivoques. Este todavía no es el clímax. Corona del Rey de las Sombras. Rango mítico. Su poder solo puede usarse si todas las reliquias son reunidas. Reliquias en posesión. 4 de 4. Estás calificado. Has recibido el poder del Rey de las Sombras. Precaución. Regeneración gigante del espíritu comienza en el área. Respuesta mortal comienza en el área. Esos son no muertos que el Doctor ya ha visto antes, por lo que no está sorprendido. Precaución. El ejército de las sombras se alza en el área. Como el heredero del Rey de las Sombras, has aprendido una nueva habilidad. Poder del Rey de las Sombras. Grado especial. El tipo de enfriamiento para todas las habilidades relacionadas a las reliquias se reduce drásticamente. Puedes materializar a las sombras bajo tu control, como soldado sombra. Estos soldados tienen 50% de poder de ataque y 150% de poder defensivo del cuerpo principal. Y no serán destruidos hasta que el cuerpo principal muera. Ahora sí es el clímax. El Doctor se nota algo preocupado esta vez. No fue el único que hizo algunas mejoras. El nigromante lo asombra cada vez que se ven. No andaré con rodeos. No sé cuánto te ha tomado hacer algo así, pero me desharé de ello en un instante. Barrera mágica. La quimera intenta defenderse de los gigantes, pero más y más de ellos vienen a por esta. La reportera se arriesgó para capturar las escenas de la guerra, pero una pelea de monstruos se lleva a cabo en su lugar. Los edificios están colapsando. No tienen tiempo para discutir quién es aliado y quién enemigo. Es una criatura que evoluciona y se recupera al consumir almas. Dado que hay muchas criaturas y cuerpos cerca, Son-Goo habría tenido que luchar por un largo tiempo. Eso sería si no fuera porque alguien más reúne almas también. Bombardeo demoníaco reside en tu arma. Sigue vivo. Esa cosa puede soportar este tipo de ataque. Quiere decir que todavía le queda algo de energía. Se necesita un ataque más grande. Usando todas las almas, el ataque crepuscular comienza. Esta cosa no para de curarse. Hay muchas personas muertas, por eso su fuente de alma no se acaba. Veamos si puede soportar esto también. Gibierno alfa. Todavía no. Tienen que seguir levantándolo hasta el límite, hasta donde ya no pueda alcanzar las almas. Has obtenido un millón de oro por cazar el experimento número 455. Has obtenido el título responsable de eliminación de experimentos. Estadísticas aumentadas en uno. ¿Un millón de oro? Eso es ser tacaño. Pero aún hay una cosa más. Has completado la misión exclusiva con éxito. Se entrega la recompensa de habilidad. Información de habilidad. Al invocar esqueletos, el talento mágico se les da y se convierten en magos esqueletos. Cinco como máximo. El mago esqueleto es capaz de usar múltiples hechizos y maldiciones. Y al mejorar el grado de habilidad, pueden usar una magia aún más poderosa. Un mago esqueleto puede convertirse en un sacerdote de la muerte al cumplir condiciones específicas. Un mago esqueleto puede convertirse en lich al cumplir condiciones específicas. Finalmente, vengo a un mago apropiado. ¿Qué hay del doctor? Huyó una vez más cuando vio que estaba perdiendo. Jisoo vio que tenía un helicóptero listo cerca. Lo atrapó justo cuando iba a largarse. El doctor le dice que no tiene sentido matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué eres un clon? No matarte por ese motivo sería aún más ridículo. Has obtenido 13.000 de oro al destruir al clon 01 del jugador. Jisoo confirma que desapareció el rango 7. A Zongu le preocupa que esto no termine pronto. Deberían atrapar a un hombre bestia de la sociedad de la evolución y rastrear al resto de clones. Pongámosle fin a esta guerra primero. En un lugar apartado de lo que fue el campo de batalla, algo intenta salir del interior de un pedazo de la quimera. Es Okat Akira. La sociedad de la evolución y el necromante se burlaron de él. No piensa perdonarlos. Mató a uno de sus hombres en el camino y le quitó sus cosas. Akira sabía que los de la sociedad de la evolución eran malvados, pero no pensó que irían tan lejos como para absorberlo a él y al necromante. En lo relacionado a la guerra, tal parece que se cambiaron las tornas. Su problema ahora es cómo volver a Japón. Ren sabía que Akira escaparía y vino por él. No habría sido raro pensar que Ren moriría, pero estaba esperando por él. Akira usó una habilidad consumible de un solo uso, monsterización. Una habilidad basada en la resurrección. Ellos despejaron la mazmorra de la ciudad de monstruos juntos. Se suponía que esa misión oculta le pertenecía a Ren, pero Akira se quedó con la recompensa. Ya que son amigos, lo de Ren es suyo también. Por eso mismo, ahora le pide que le deje marchar. Aunque no puede hacer eso, planea cortar su vínculo con malos amigos. Akira percibe la expresión de Ren llena de veneno. Es el mejor momento. No tiene mucho maná porque acaba de revivir. Probablemente solo pueda usar una o dos habilidades grandes. Ren apareció porque sabía eso. El chico tonto que no podía matar a una sola persona ha progresado mucho ahora. Sable de luz. Podría haberse vuelto más fuerte si no hubiera venido a enfrentarlo. La cancela con suma facilidad. Pudo hacerlo, aun cuando es incapaz de usar habilidades. Ese sable de luz, su nombre es grandioso, pero solo es un ataque hacia afuera a gran velocidad. Molesto. Akira pregunta entonces por los niveles y la diferencia de fuerza. Una clase que da un aumento de habilidades más alto que otras, a cambio de no poder aprender ninguna habilidad. Al principio Ren pensó que era basura, pero resultó ser una clase que encaja mejor con él. La clase de santo de la espada. Akira supone que las aptitudes físicas de Ren están a la par que las suyas, a pesar de todas las recompensas que le robó. Una esgrima y un poder que le fueron concedidos. Una vez que Ren conoce la técnica, puede destruirla. Resulta que conoce todas las técnicas de Akira. La mala relación termina aquí. En un intento desesperado por sobrevivir, Akira grita que sus amigos siguen vivos. Esto hace que Ren pierda la concentración por un breve instante. Akira aprovecha esta apertura para atacar. Es un bastardo ingenuo, el mismo tonto de siempre. Un corte horizontal a la espalda, después de usar rastreo de huellas, siempre usa las mismas habilidades. Eso no es esgrima, es un programa que siempre arroja el mismo resultado. El servidor coreano tomó la victoria final en la primera batalla entre Japón y Corea, distribuyendo recompensas de acuerdo a la contribución del servidor. Se entregan las recompensas. Primer lugar, recompensa, 30 millones de oro. Recibes el título de héroe de guerra. Todas las estadísticas aumentan en dos. Un miembro del gremio Huarán pregunta si todo ha terminado. Pero no es así. Solo terminó la primera batalla. No saben qué más y dónde lo hicieron. John Hunt da la orden a sus tropas de movilizarse y buscar por todas partes. Deben prestar mucha atención por cualquier rastro de la sociedad de la evolución. Ellos intentarán esconderse de nuevo, ahora que han cometido un gran error. Hay que encontrarlos ahora que se han mostrado. Ignorar a esos tipos es lo mismo que dejar que los terroristas hagan lo que quieran. Segunda batalla entre Corea y Japón. Una sangrienta batalla por la venganza. Estalló la primera batalla y el que hizo la bandera de la victoria fue el bando coreano. Y esta vez, una oportunidad de contraatacar se ha dado al servidor. Si la larga mala relación entre los dos servidores debe ser cortada por lo sano o olvidada con calma, se decidirá según la elección del servidor coreano. En caso de renunciar al contraataque, siguiendo la decisión del representante del servidor, la misión terminará. Notificación sobre la batalla entre Corea y Japón. Para que los enfrentamientos sean emocionantes, el contenido de las reglas es el siguiente. Al bando que contraataca, se le dan ventajas de contraataque. El representante puede usar confirmar localización en las fuerzas enemigas y usar viaje rápido a esa localización. Te puede apoyar al servidor contrario dependiendo de las preferencias personales y se les dará la oportunidad de transferirse al servidor contrario. Todo el proceso de búsqueda será retransmitido en directo a través del canal oficial. Confirmar localización y viaje rápido. Ambos son beneficios especializados para ataque sorpresa. La localización de las fuerzas enemigas son marcadas en el mapa. Puedes escoger una entre las localizaciones y abrir un portal gigante de viaje rápido hacia esta. En la isla Tsushima, es donde las tropas del gremio Yamato están. Aunque habían dicho que su cuartel general estaba en Kyushu, el hecho de que puede moverse directamente hacia las fuerzas enemigas no es tan malo. Dado que su fuerza expedicionaria principal fue destruida de inmediato, estarán indefensos. Ese es el mejor momento para atacar. El problema es de John, la fuerza enemiga marcada en el servidor coreano. Es donde está la sociedad de la evolución. Ellos estuvieron escondiendo todo este tiempo, pero su cuartel general fue expuesto por esta misión. Han-ho pregunta si deberían invadir Tsushima, donde está el gremio Yamato. Son-gu responde que no harán eso. Solo porque vayan allí más tarde, las tropas no van a desaparecer, ya que sería difícil para ellos regresar, así como invadirlos, ahora que sus barcos fueron tomados. Pero la sociedad de la evolución es diferente. Esos bastardos son como cucarachas. Si no acaban con esto ahora, nunca sabrán dónde aparecerán de nuevo y volverán a surgir. Tienen que limpiar su propia casa primero. Más tarde, Jong-hun habla con Son-gu antes de irse. Recuerda que le dijo que regresaría a Su-won. Le cuenta que el gremio de liberación ha decidido poner todo su esfuerzo en encontrar a la sociedad de la evolución. No pueden permitir que les apuñalen por la espalda una y otra vez. La verdad es que Son-gu encontró su localización, pero no puede contarle por qué se arruinaría el ataque sorpresa perfecto. Son-gu sí confía en Jong-hun. El problema es que la sociedad de la evolución tiene buenos informantes, por lo que podrían escuchar sobre esto. Atraparlos con la guardia baja usando el viaje rápido es un método infalible, pero lo conservará para el futuro, ya que también deberían ir a la isla Tsushima para la segunda batalla entre Corea y Japón. Kim avisa que ya partirán hacia casa, calcularán cuántos pueden entrar y abordarán los helicópteros. Son-gu le avisa a Jisoo que se separarán de ellos en el camino a Sugon. Van a infiltrarse en el cuartel general de la sociedad de la evolución. Esto le recuerda a Jisoo aquella vez en la estación Bonje. Espera que no tengan que lidiar con ellos más. Rin se acerca a saludar a Son-gu. Le agradece por todo hasta ahora. Él fue golpeado, atado y arrastrado. Es inesperado, pero honestamente está agradecido por el simple hecho de dejarlo vivir. Incluso le prestó una manera de regresar a su hogar. Son-gu cuenta que las probabilidades pueden ser bajas, pero cuando vuelva a Japón, debe buscar a sus camaradas primero, ya que no está seguro de si los recuerdos que vio fueron de antes de venir a Busan o mientras estaban de camino. Dicho esto, Rin le agradece la apreciada información. Incluso en momentos como este, necesitan esperanza. Si sus camaradas están vivos, podrían mantener vigilado al gremio Yamato. Ahora bien, la sociedad de la evolución, lo único que queda es acabar con ellos. Y hasta aquí la parte 24. Espero que les haya gustado. Esta vez sí me acerqué más a la hora. Recuerdo que cuando empecé los videos duraban 20 minutos o menos, y poco a poco fueron haciéndose más largos. Eso sí, como máximo serán de una hora. Hay ocasiones que pueden durar menos, eso a pesar de tener muchos capítulos. Esto pasa porque hay muchas escenas de acción, entonces las imágenes duran menos en el video. Pero no por eso requiere menos tiempo editarlas. Toma incluso más en muchos casos. Así que si no cumplo con la duración acordada, espero que lo entiendan. Aquí me despido. No se olviden de dejar su like para apoyar el video y así nos recomienden. Cuenten qué les pareció y qué esperan que pase en los comentarios. Los estaré leyendo. Cuídense. Los espero en una próxima parte de Un Manjo Narrado Más.